Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 22 de febrero, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue declarado culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. Tras la deliberación y de manera unánime, los 12 miembros del jurado lo consideraron culpable de cinco cargos. El año 2022 fue el segundo con más ataques elementos de la Policía del Estado por parte de grupos de la delincuencia organizada con dos enfrentamientos. En los últimos cuatro años, es decir, en esta administración estatal, se han presentado 44 enfrentamientos de este tipo, en los que se han dado 32 detenidos, cinco policías estatales caídos en cumplimiento de su deber y 24 presuntos delincuentes abatidos. En la zona metropolitana, El Salto, Tonalá y Tlajomulco, se encabeza la lista de los enfrentamientos. Luego de 50 años de conflicto, marchas y acciones legales, el ejido de El Zapote y el Grupo Aeroportuario del Pacífico, llegaron a un acuerdo por las tierras en disputa. Incluso la empresa anunció la compra de más terrenos para futuros proyectos. La Agencia Federal de Aviación Civil fungió como intermediaria para este acuerdo, según lo dio a conocer el grupo a través de un comunicado. Este conflicto provocó diversas marchas y tomas del estacionamiento en los últimos años. Tendrá que ser en marzo cuando finalmente haya una propuesta de solución para la avenida López Mateos. Especialmente en la parte sur, que es donde hay más problemas con el tráfico. El gobernador adelanta que tendrá que ser una solución multifactorial que tendrá que ver tanto con transporte público como con cultura y ordenamiento territorial. En los diálogos para dar propuestas para esta vialidad participaron cerca de 60 mil personas. Síguenos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.